El submarino, ese héroe de la patria que está en la estación dio abraza, él y la licenciada don Precursano, el encargado de máquinas del submarino participó activamente en el suburbano ...de submarino al suburbano, placa que quedará en el ingreso de esta... ...compañeros de promoción, no como amigos... ...que nos formó a... ...estos primeros, hasta la semana... ...responsabilidad y organizaje de conocimiento técnico. ...a mi señora madre, por la que... ...pero sobre todas las cosas, nos ha dejado mucho como ciudadanos. Nosotros, que reconocemos por la dedicación, esfuerzo y compromiso en el aprendizaje de los... ...y tiene a Fernando Kikerson, tal como dijo la directora, que cuando alguien crece...